Cualquiera que alguna vez haya diseñado y construido algo, inevitablemente llegará a ese momento donde ¡Ay! No embona. Y sí, puede ser por muchísimos motivos, como una mala medición, una geometría particular, o incluso mi favorito, usar diferente sistema métrico, porque por algún motivo aún hay personas que aleatoriamente introducen pulgadas. Con el tiempo, uno va aprendiendo a identificar y prevenir este tipo de situaciones. Pero, te tengo algunos consejos de diseño que quizá podrían ayudarte a mejorar mucho más rápido. Y para demostrártelos, los pondremos a prueba con esto. Imprimir en pelea estos prototipos, todos utilizando la configuración de impresión predeterminada con máximo detalle que viene en cura, para mostrar cómo interactúa cada uno de los tips con la pieza final, pero sobre todo, el cómo afectan al ensamblaje de dos piezas que idealmente deberían deslizarse libremente una dentro de la otra. Esto es lo que veríamos en un mundo ideal. Dos piezas de exactamente el mismo tamaño que pueden deslizarse perfectamente una dentro de la otra. Sin embargo, en el mundo real generalmente no funciona así. En este caso, al ser una pieza de impresión 3D, las medidas no son exactamente las que esperaríamos, pues, por cómo funciona este método, la pieza debería tener en promedio la medida solicitada. Pero eso significa que hay cosas que están fuera de dicha medida. Además, ninguna máquina es perfecta, por lo que siempre realige las relaciones que pueden afectar al resultado final. Por eso, el primer consejo es... Compensa para tu máquina. Si tú ya sabes con exactitud alguna particularidad de la máquina donde se va a fabricar alguna pieza, es mejor que tu CAD final ya venga con una compensación para ello. De esta manera, te evitas mucho post-procesado o re-trabajo que podría ocasionar que dicha particularidad. En el caso de las impresoras 3D caseras, cada una tendrá sus diferencias, pero en general incluir unos 0.4 mm de espacio entre paredes suele ser un buen punto de partida para los prototipos. Ahora bien, existe otro factor que influye en cómo interactúan dos piezas perfectas, o mejor dicho, dos piezas dentro de tolerancia. Esto es algo que todos los ingenieros tenemos que estudiar con detenimiento en la carrera durante varios meses, y para lo cual existen diferentes grupos internacionales que deciden cómo definir cada tipo de tolerancia. Aunque, generalmente, en este lado del globo utilizamos G, D y T, que es hecho por la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, y cuya historia es tan interesante como extensa. Nosotros nos centraremos en incluir tolerancias lineales en los puntos más críticos para que ambas piezas se embonen. En este caso, son el ancho del cuadrado en el agujero y el ancho del cuadrado en el perno, porque son las dos medidas que interactúan entre sí. Como estamos buscando que ambas piezas se deslicen libremente, en este caso, y acorde a la tabla de tolerancias, deberíamos apuntar por incluir un injusto C11 en el agujero, o bien H11 en el perno. Sin embargo, con piezas tan pequeñas como la nuestra, la tolerancia es menor que la compensación, así que para la prueba mejor he puesto las dos. Ahora bien, cambiar las dimensiones ayuda, pero ¿y qué hay de la forma? Existen muchas formas de intentar explicar el porqué de esto. Personalmente, prefiero hacerlo recordando el cómo funcionan las fresadoras, pues cuando la máquina sale de la pieza sucede algo muy particular, el material se deforma. Esto ocurre de una u otra manera a diferentes escalas en todos los materiales y en todos los procesos, por lo que entonces el consejo es... ¡Redondea! En aquellos lugares donde una esquina va a introducirse en un agujero, suele ser una buena idea que te va a reducir muchos problemas. Y de la misma manera, existen algunos efectos particulares que pueden ocurrir en las esquinas internas, porque, por ejemplo, ¿cuándo has visto que una broca puede hacer un corte en esquinas perfectamente rectas cuando gira? Y sí, un redondeo puede ayudar, pero... ¿y si por algún motivo la contrapartilla no puede redondearse? Afortunadamente, al ser este un elemento interno, podemos pensar fuera de la caja e incluir modificaciones que incrementen el tamaño de estas zonas. Lo más común es... ¡hacer agujeros en las orillas! Yo sé que puede sonar extraño, o incluso contraintuitivo, pero... esta pequeña modificación mejora muchos diseños y... se ve muy bien. Con todo esto incluido en el mismo diseño, deberíamos tener un gran ensamblaje, pero... hay un aspecto que no hemos considerado. Somos humanos, y por mucho que algunos nos gustaría, nunca seremos perfectos. ¿Qué tiene esto que ver? Pues... resulta que los ensamblajes los sabemos nosotros, y... podemos diseñar considerando eso de muchas maneras, pero el consejo es... agrega ángulos de salida. Esto tiene muchas ventajas en cómo las piezas comienzan a interactuar. Principalmente, se centran correctamente ambas piezas, y puede ayudar a alinear el descenso para que sea mucho más uniforme. Y, aunque es mejor un ángulo de salida discreto y distribuido por una buena parte de la pieza, como el nuestro prototipo, generalmente un pequeño chafrán es más que suficiente. Entonces, si incorporamos todos estos consejos, pasamos de esto a esto Pero, tan importante es eso, como el hecho de que el perno sin modificaciones se entra perfectamente en el agujero con las modificaciones. Y a su vez, el perno con las modificaciones entra en el agujero que no tiene nada, y con un poquito de esfuerzo. Primero, siempre piensa en cómo se va a fabricar lo que estás haciendo. La impresión 3D nos permite geometrías que serían absurdamente difíciles, o incluso imposibles, con otros métodos. Pero aún así, es necesario anticiparse a cada proceso para estar seguros de que es el mejor curso de acción. Y segundo, para impresiones 3D, es muy útil que la base tenga una buena área uniforme adherida, a la superficie de impresión, y un acomodo que evite soportes, puentes, etc. que pueden llegar a afectar la impresión. Por eso, en este ratleto estará en sentido contrario. De esa manera, la base queda lisa, y podemos maximizar el área de contacto. En fin, espero que estos consejos puedan hacerte ayuda con tus diseños, un like o tu suscripción, en serio que me ayudará mucho, y ¡suerte con tus diseños!